Cuando caigan las hojas, soñar Cuando caigan las hojas Al paso de los días Mil noches solitarias serán tristes Cuando solo por verte cierta melancolía Besar tus retratos y tus paredes Mil noches solitarias serán tristes En ellas me decías Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho te hagas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mil noches tristes y brillan En ellas me decías Que mucho me querías Que mucho me querías En ellas me curabas Que mucho no me amabas Te fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mil noches tristes y brillan Dos motellas de pescar acá Qué barra